Yo solamente digo que cese el asedio contra Venezuela. Venezuela no va a reconocer de ninguna manera nada que salga de la Organización de Estados Americanos. Si algún día llegaran por la vía de la presión, de la obsesión y del lobby criminal de Washington y de las amenazas a sacar alguna resolución, nosotros nos revelaríamos y la enfrentaríamos en toda su forma. En Venezuela no entra la OEA, más nunca, así lo digo. Más nunca entrará nadie de la OEA en este país. Por eso es que es bueno los triunfos que tenemos. La OEA que se olvide de Venezuela. Almagro, olvídate de Venezuela, Almagro. Lo que debería estar pensando es en renunciar por inmoral, Luis Almagro, por fracasado. Gracias.